¡Una menos, viva nos queremos! Señor, señora, no sea indiferente, no matan a las pibas en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, no matan a las pibas en la cara de la gente. Señor, señora, no matan a las pibas en la cara de la gente. Señor, señora, no matan a las pibas en la cara de la gente. Señor, señora, no matan a las pibas en la cara de la gente. Señor, señora, no matan a las pibas en la cara de la gente. Señor, señora, no matan a las pibas en la cara de la gente. Señor, señora, no matan a las pibas en la cara de la gente. Señor, señora, no matan a las pibas en la cara de la gente. Gracias.